...encabezar una corriente al Senado que tendrá como principal apoyo al Espacio de los Pueblos Libres, liderado por Eduardo Radaeli. De esta forma, Lozano es el primero en confirmar que tendrá una lista que no va a ser encabezada por el candidato a la presidencia por Cabildo Abierto, Ido Manini Ríos. Bueno, queremos ver cómo se procesó esta decisión, cómo se llega a esta resolución que deja a Manini por primera vez fuera de una de las listas al Senado. Para eso ya recibimos en nuestra mesa a Raúl Lozano, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar nuevamente acá con ustedes. Bienvenido. Bienvenido. Muy amable. Bueno, lo primero, ¿cómo llegan a esta decisión de decir, bueno, Manini no va a ser quien encabece nuestras listas cuando era algo que estaba como bastante saldado en Cabildo Abierto? Bueno, en realidad surge como algo espontáneo de la gente que me lo empieza a pedir, esa es la verdad. En principio algunas agrupaciones, luego como ustedes saben, nosotros recorremos mucho el interior del país, a lo largo y ancho del país estamos entregando viviendas continuamente, todas las semanas. Y bueno, algunos cabildantes y otros que no lo son, nos lo piden y entendieron que tenía que yo encabezar una lista del Senado. Y eso en realidad no hay que verlo como algo tan extraño, porque en los otros partidos creo que en todos sucede lo mismo, o sea, no todas las listas son encabezadas por el candidato. Es decir, Cabildo Abierto tiene un líder que es indiscutible, un candidato que es indiscutible, nuestro candidato es el senador Guido Manini Ríos, pero está la posibilidad de que lo podamos acompañar desde algún otro lado en el Senado de la República. Ya lo estuvimos acompañando, hicimos creo que un muy buen equipo durante más de tres años con el senador Manini Ríos y con el senador Domenech. Y bueno, nos gustaría también, y a pedidos fundamentalmente de la gente, nos gustaría volver al Senado de la República. ¿Y cómo fue esa charla en la que se le informó a Manini Ríos que no iba a ser la cabeza de la lista? Fue una charla normal, digo, con Manini Ríos nos conocemos desde que tenemos 14 años, y bueno, un poquito puede ser que le haya llamado un poco la atención, pero no, fue una charla normal, creo que muy correcta, muy bien, no hubo ningún problema. Estaba el antecedente que fue manejado a propósito de una discusión que se dio con el diputado cabildante Sebastián Cala a propósito de, sí, que no es en este caso la agrupación suya, pero si Manini integraba o no, encabezaba o no la lista al Senado, según las versiones periodísticas, esa discusión en el pasillo, en el Parlamento, subió de tono. En el caso con usted no fue de esa forma. Sí, yo no fui partícipe de esa discusión, solo sé lo que vi en la prensa, y en realidad conmigo no hubo ningún tipo de discusión, simplemente yo fui a hablar con él, y lo conversamos, y simplemente le dije cuál era mi decisión, y él la aceptó. Ahí lo que me llamó la atención es que el espacio de los Pueblos Libres, por lo pronto, que viene a formar parte de este sublema que ustedes crearon, y de la hoja de votación al Senado, se ha mostrado como el más crítico de la conducción de Manini y Ríos dentro de la interna de Cabildo Abierto. Usted en su momento fue, bueno, se lo ubicó como presidente del partido, no participó, si no me equivoco, de las internas, justamente porque estaba, digamos, manteniendo cierta imparcialidad dentro de la discusión que se había dado. Ahora sí, parece que encabeza justamente ese sector que se ha mostrado más crítico con la conducción de Manini. ¿Eso quiere decir que usted también está en esa línea con alguna de las críticas que se han hecho desde el espacio de los Pueblos Libres? Que en realidad no se trata solo del espacio de los Pueblos Libres, sino que es un movimiento más grande, digamos, en el cual hay agrupaciones que no eran del movimiento, que no eran del espacio de los Pueblos Libres, y hay mucha gente, sobre todo, mucho independiente, si podemos llamarlos así. Entonces, creemos nosotros que es importante de alguna manera mantener y enaltecer lo que son nuestros principios fundacionales del movimiento social artiguista, y por eso nosotros entendemos que podemos presentar una oferta en cierta forma para que la ciudadanía vote y que tenga otra opción distinta. ¿Y cuáles son las críticas principales que se hacen? ¿Cuál es el núcleo de la disconformidad o por lo menos de la visión distinta? Porque yo siento que en Cabildo siempre se orilla ese tema, pero nunca se termina de explicitar. No, en realidad, ustedes saben, porque creo que fue público, digamos, cuando la crisis que hubo en Cabildo Abierto, en cuanto a la decisión de mantenerse en la coalición o no, yo fui muy enfático en que nosotros debíamos mantenernos en la coalición. En aquel momento, en un primer momento, sí tuvimos un viento en contra bastante importante, pero logramos, conversando y eso, de que la posición del partido cambiara y que el partido se mantuviera en la coalición. Somos coalicionistas, creemos que la coalición llegó para quedarse y que es la herramienta que tiene este país para que podamos seguir con los cambios que se están haciendo. Por lo cual, ese fue uno de los factores. Ahí, por ejemplo, perdió Domenech y ganó usted en esa pulceada, pensando en, digamos, las referentes que han hablado a propósito de esa posición. Domenech ha dicho explícitamente que él quería irse de la coalición. Sí, sí, él quería irse, pero yo me gusta verlo más por ganar, ganar. El partido ganó y con eso creo que ganó la coalición y ganamos todos. La otra posición está como más en la coalición circunstancialmente, es decir, hoy estoy y depende de cómo vayan las cosas, puedo estar o no estar. No, yo creo que fue por aquel hecho desencadenante en particular y alguna otra cosa, que sí que es verdad que en nuestra actuación parlamentaria hicimos muchísimos proyectos de ley y que en aquel momento tampoco pocos habían llegado a su fin. Cuando dice, perdón, aquel hecho desencadenante es la situación del Ministerio de Vivienda, la salida de Irene Moreira y la entrada suya al Ministerio. Sí, 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 claro, ese hecho realmente fue el hecho principal que nos llevó a esa posibilidad de la ruptura de la coalición. Creo que eso fue público y todos lo sabemos. ¿Qué diferencia en concreto a su espacio del sector de Domenech, de columna, lealtad y unidad? Bueno, en principio esto que estaba diciendo, una visión distinta de algunos de los problemas como esos que estamos hablando, de la salida de Irene Moreira, en realidad de la propia investigación que yo llevé a cabo en el Ministerio, que no todos obviamente compartieron que lo hiciera, pero yo entendí que lo tenía que hacer y lo dispuse y bueno, y se llevó a cabo y creo que con total independencia, imparcialidad y los profesionales trabajaron en forma libre y yo tomé la resolución que yo entendí que era lo conveniente y que respondía a lo que era esa investigación administrativa. Usted dice, ya hablamos de este tema y en su momento se discutió mucho el hecho de que la investigación interna no terminara en la justicia por algunas propias expresiones que aparecían en los informes de jurídica, hablando de si se había excedido en las funciones la ministra con las decisiones que había tomado. Usted dice, así como estuvo esa crítica a propósito de no mandarlo a la justicia, también estuvo la crítica y en ese sentido, como bueno, haber sido blando o suave con la ex ministra, estaba la otra crítica desde la interna de Cabildo a propósito de haber llevado adelante la investigación interna y la forma en la que se llevó. Y en algunos casos sí, no muchos me lo dijeron explícitamente, pero yo sé que era así. Pero bueno, creo que son distintos puntos de vista, nosotros tenemos nuestros fundamentos y principios, como lo dijimos, artiguistas, trabajamos por los más débiles y así lo hicimos en el Parlamento cuando llevamos adelante la ley de la reestructura para los deudores en unidades rejustables del Banco Hipotecario Uruguay y la Agencia Nacional de Vivienda. Luego lo concretamos ahora desde el Ministerio, es decir, coherente con lo que hicimos en el Parlamento, también presentamos junto con los otros senadores el proyecto de la deuda justa, que bueno, como ustedes saben, no fue apoyado, si bien se dio esa circunstancia extraña, por lo menos en mi experiencia de esos tres años y casi medio que hay en el Parlamento, en el cual un proyecto de ley que es votado por unanimidad en la Comisión, extrañamente en el plenario no se votó. Para terminar de entender, porque en esos puntos que estabas señalando son posiciones del partido en su conjunto y ahí no hay diferencia, para terminar de entender qué es esta puja interna que hay en el partido, en la interna de las agrupaciones nacionales. Podemos decir que en estos dos sublemas que están, las listas que encabeza Manini Ríos y las que encabeza usted, por un lado una diferencia es, usted se presenta como más pro-coalicionista de lo que ha sido la postura de Manini Ríos, también de Domenech, que lo acompañan en algunas de esas listas, y por otro lado, lo que ustedes señalan, y ahí me parece que es parte de lo que dice Leo, de que se orilla el tema pero no se termina de entrar, cuando hablan de los valores fundacionales, ¿refieren a qué concretamente? Por ejemplo, a situaciones como las que se dieron en el Ministerio de Vivienda, ¿se alejan de los valores fundacionales, entienden ustedes, del partido? ¿O a qué se refieren concretamente? Porque seguro Manini dice, nosotros también representamos los valores fundacionales del partido. No, por supuesto que sí, nosotros somos, como ustedes saben, fundadores del movimiento de ser artiguista y nuestros valores están ahí, ¿no? Y que los más infelices sean los más privilegiados para nosotros es fundamental. No digo que para Manini que no, creo que también, obviamente que sí, o para Domenech también. Digo, nosotros lo que presentamos este otro movimiento, porque la gente entendía de que yo tenía que volver al Senado. Digo, ¿por qué? Bueno, porque entienden de que cuando estuve ahí fui coordinador de bancada, se llevó adelante muchas negociaciones con los otros partidos, entienden de que después que me fui del Senado no hubo una coordinación de bancada de la misma forma. O sea, son todas cosas que yo diría que son menores. En realidad no tenemos grandes diferencias con ninguno, ni con Manini ni con Domenech. ¿Y creen que la actitud de Manini de poner el palo en la rueda generalmente a las propuestas que salían del oficialismo, le jugó en contra a Cabildo Abierto? Yo digo que no es poner el palo en la rueda. Creo que el partido tiene su propia impronta. Cada uno de los partidos de la coalición defienden lo que son sus principios, sus valores. Y somos partidos distintos, somos partidos diferentes. Y a diferencia de la otra coalición, digamos, de la coalición del Frente Amplio, que pasó poco tiempo, pero la gente se olvida. ¿Se acuerdan cuando decían los manos de Yeso? Bueno, Cabildo Abierto no es mano de Yeso, no lo fue. Pero de todos los socios de la coalición, Cabildo Abierto fue el que sistemáticamente se mostraba con una negativa avanzar en iniciativas que surgían del oficialismo. Y lo mismo pasaba con iniciativas de Cabildo Abierto. Los otros partidos de repente no estaban de acuerdo. Bueno, mi pregunta era si está conductable o en contra. Esa situación se dio con todos los partidos. Hubo casos, hubo algunos casos en los cuales Cabildo Abierto no votó junto con el Frente Amplio, pero sí lo votó el Partido Colorado, o sí lo votó el Partido Nacional. O sea, para nosotros no lo vemos como algo tan raro. Eso nos parece que es hasta normal que un partido distinto tenga su propio perfil y lo que entendemos nosotros que es bueno para el país, lo votamos y nos acercamos a quien sea. Nosotros cumplimos estrictamente con lo que fue el compromiso con mi país. Y bueno, después en los otros proyectos, en las otras medidas, bueno, tenemos nuestro propio impronto. Cabildo Abierto sacó en su primera comparecencia en elecciones nacionales 11,5% de los votos. Estuvo muy cerca, un punto abajo del Partido Colorado. Las encuestas de intención de voto actualmente están muy lejos de eso. ¿Qué lectura hacen a propósito de qué es lo que está pasando? ¿Por qué hubo una parte del electorado que en 2019 se volcó a votar a Cabildo Abierto y hoy, con cinco años de experiencia formando parte de la coalición, con el perfil que tuvieron, no estarían tomando la misma decisión? Bueno, en cierta forma eso, para tratar de ayudar y de sumar, es lo que nos lleva a nosotros a lanzarnos a la cancha, digamos. Porque queremos estar en el 11% o más. Es lo que a nosotros pretendemos como partido. Sabemos de que, acorde con todas esas mediciones de los profesionales, hoy estamos en el 4 o por ahí. Entonces, nosotros pensamos de que de alguna manera tenemos también que ayudar y dar dentro del menú que debe ofrecer Cabildo Abierto, como lo ofrecen los demás partidos, tenemos que estar ahí. Y por eso es que hoy, para nosotros creemos que no es una posición que dice la más cómoda. No es la más cómoda. Pero de alguna manera tenemos que tratar de ayudar al partido, que el partido perdura en el tiempo, y como partido que perdura en el tiempo tiene que estar conformado por equipos, tiene que estar conformado por más gente. Nuestro partido tiene un liderazgo muy importante, muy fuerte, desde su nacimiento, y tuvimos una excelente votación en el 2019. Pero el partido, para conformarse y perdurar en el tiempo, tienen que aparecer nuevas figuras, gente más joven y demás, que vaya de a poco incorporándose al partido. Nosotros creemos mucho en lo que es el trabajo de equipo, que no nos gusta trabajar solos, nos gusta trabajar con los equipos, y así entiendo que debe ser un partido. Un partido tiene que ofrecer distintas figuras que de alguna manera le den al partido mayor proyección. Había una cuestión de novedad también cuando apareció Cabildo Abierto, incluso se lo mencionaba por parte de mucha gente, como el partido militar, la familia militar que lo apoyaba. ¿Sienten que por algún motivo, de todas estas cosas que no se han podido cumplir en este periodo, el votante de Cabildo Abierto de la elección pasada se puede haber sentido decepcionado y decir, bueno, no, no era acá, donde tengo que ir, me voy para otro lado? Es verdad, nosotros cuando nacimos, digamos, cuando recién estábamos en la campaña del 2019, siempre se nos buscó una etiqueta, el partido militar, el de la extrema derecha, el de los fachos, el de no sé. Sin embargo, ¿cuáles fueron los datos de la realidad? Que no sé bien en qué porcentaje, pero a nosotros nos votó gente que provenía del partido nacional, del partido colorado, fundamentalmente, pero también del Frente Amplio, y muchos, digo, porque si uno estudia, digamos, lo que son los números y uno ve que durante 15 años hubo una mayoría parlamentaria, con los gobiernos del Frente Amplio con mayoría parlamentaria, es decir, que había una mitad importante, más grande que la otra, lo que Cabildo Abierto logró es cambiar esa realidad, cambiar de que esa mitad que era más grande pasara a ser la más chica. Creo que Cabildo Abierto para la coalición es fundamental. Hoy, nadie puede decir eso, porque si no, digo, ¿por qué se da esa circunstancia de que la mitad más grande pasó a ser la más chica? Digo, se dio, ¿y qué es lo nuevo que apareció? Y Cabildo Abierto. Bueno, con los números de las elecciones anteriores, ¿no? Sí, claro. Confirmaciones con los números de las elecciones anteriores. Claro, con la del 14, o con la del 2009, o con la del 2005, digo, todas, porque, vamos, los gobiernos del Frente Amplio, todos tuvieron mayoría parlamentaria. No, digo que, bueno, sí, está bien. Digo, y esa realidad, de alguna manera, ¿por qué cambió? ¿Qué algo, qué nuevo apareció? Y fue Cabildo Abierto. Bueno, es una lectura también. Uno puede decir también, no, y también fue Talvi, la aparición de Talvi, y sí. Y también la gestión del Frente Amplio, porque, por ejemplo, la primera gestión de Vázquez terminó con una aprobación enorme, no sé si no es la más alta hasta hoy de los precedentes. Mujica terminó con una aprobación un poco menor, pero alta igual. La segunda de Vázquez terminó con desaprobación de la gente. Entonces, bueno, estaba bastante posible que la oposición de arrebatara el triunfo porque el gobierno no había sido bien evaluado, a diferencia de los anteriores. Claro, es muy arriesgado decir que todo eso fue mérito de Cabildo Abierto, ¿no? Incluso si ni siquiera pueden mantener el electorado que los votó en la primera gestión. Yo digo que esa gente que estaba desconforme, que estaba claramente decepcionada con el gobierno del Frente Amplio, ¿a dónde fue a votar? Y se debe haber repartido, ¿no? ¿Por qué piensan ustedes que nuestra votación, por ejemplo, por poner Montevideo, fue en el norte de Montevideo la más importante y no fue en el sur? Es decir, no fue ni en Punta Gorda, ni en Carrasco. Votamos en todos los barrios, pero ¿dónde piensan ustedes que votamos mejor? Y bueno, fue en Casavalle, fue en Manga, fue en el Cerro. Entonces, eso tiene una explicación. ¿Y dónde estaban esos votantes antes? ¿Y cuál es la explicación de que esas mismas personas que tomaron esa decisión hace cinco años parece no van a repetir esa decisión luego del estreno en la gestión de Cabildo Abierto? Pero yo creo que sí van a repetir y que van a volver a votar a Cabildo Abierto porque Cabildo Abierto defiende justamente a los más frágiles y los defiende con datos concretos, no los defiende con cosas, con solo discursos muy elocuentes ni nada por el estilo, sino con hechos, con hechos. Y por eso hoy podemos decir que estamos trabajando en 108 asentamientos. Nada menos con 108 asentamientos en los 19 departamentos del país. Pero ¿ustedes entienden que van a mantener ese caudal electoral que recogieron en 2019? Yo entiendo que vamos a tratar de mantenerlo, claro que sí. Pero usted dice 108 asentamientos por el plan Avanzar, que ya lo hemos hablado varias veces y ahora estamos más en una entrevista más de contexto de campaña electoral. De esos 108 asentamientos, la mitad eran planificaciones que venían del gobierno anterior. O sea, en realidad estamos hablando en parte de una política de Estado. ¿Sabe que no? Digo, en realidad los gobiernos anteriores, todos ellos estuvieron entre 40 y 50 más o menos los asentamientos que durante los 5 años los tenían en obra o finalizados. Este gobierno va a tener más de 120, va a estar más en los 130 que en los 120. Es decir, el gobierno este y el Ministerio de Vivienda puso el doble de los recursos para lograr esto. Y también entiendo yo que hay una gestión bastante diferente a la que había antes. Entonces los resultados van a ser mucho mayores que en los gobiernos anteriores. No discuto de eso que dice, más no tengo los datos aquí enfrente. Lo que digo es que cuando se presentó el plan Avanzar de los 120 asentamientos en los que se iba a trabajar, 60 venían planificados del periodo anterior. No tengo el dato concreto de cuántos eran los anteriores. Yo lo que sí le puedo decir, cuando ya llegué al Ministerio, se estaban trabajando, o sea, estaban en obra o estaban finalizados 39 asentamientos. Hoy, a los 16 meses, estamos en 108 asentamientos. Y cuando entreguemos el primero de marzo, vamos a estar arriba, yo entiendo que en los 130. O sea, superada entre obra y finalizado. Superados, digamos, las expectativas o lo que eran las metas. Porque para mí es muy importante poder cumplir con lo que son las metas. Las metas, entiendo yo, que eso demuestra gestión, hay que cumplirlas. No hay que simplemente hablar de sueños, nosotros hablamos de realidades. Le quiero preguntar por una nota que aparece hoy en el diario El País, que me llamó la atención. Es una visita, es un acto político de Manini Ríos, en el cual habla, por ejemplo, que tiene que ver con lo que decía Paula, de si es el partido militar o no. Dice, nuestra voz va a ser siempre mejorar la realidad que viven los uniformados. No podemos seguir con esta suerte de asfixia controlada, que según Manini tienen las Fuerzas Armadas hoy. Pero lo que me llama la atención es que este acto, porque es un acto político, se hizo en la escuela naval. Está la foto ahí, una presencia enorme de militares. O sea, ¿no es fuera de la ley hacer un acto político en una unidad militar y en una dependencia pública, en definitiva? Entiendo que eso debe haber sido un acto académico, como hay en el Instituto Militar de Estudios Superiores, o en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Creo que no fue en la escuela de guerra eso, no sé. Entiendo que eso debe haber sido un acto académico en el cual es normal, digo, porque yo hice el curso de Altos Estudios Nacionales, y era normal, y lo hice también en el año 2009, año de elecciones, y fue normal que fueron los candidatos a hacer sus exposiciones. Pero es un acto proselitista, digo, pide el voto por cabildo... No, porque seguramente vaya ahí también Orsi, también... Bueno, pero lo mismo, lo mismo correría, digo. Para mí no se puede hacer en una oficina pública. No, yo entiendo de... No sé, yo no estuve en ese acto, digo, pero me estoy enterando ahora por usted. Digo, pero por el tenor que usted me lo dice, entiendo que debe haber sido en la escuela de guerra o en algún instituto de formación. Según la nota del país en la escuela naval, pero no... La escuela de guerra está al lado ahí, está pegado. Son pegados, son pegados. Y de repente comparten lo que son las salas de convenciones y eso. Bueno, averiguaremos con qué marco sería. Lozano, ¿qué tiene Cabildo Abierto para ofrecer o para decirle a su electorado o a la gente que pretenda que los vote que va a intentar cumplir en el próximo periodo electoral? Más allá de más artiguismo, los menos privilegiados, está bien. Pero algo concreto que Cabildo Abierto diga, nosotros queremos hacer esto y sabemos que podemos hacerlo. Bueno, la deuda justa nosotros queremos que realmente... Ahí hay un plebiscito igual de todas formas, ahí lo va a resolver la gente. Hay un plebiscito, lo va a resolver la gente. Entendemos, vamos a presentar ahora en las próximas semanas las firmas y se va a resolver. Hubo otros proyectos de ley que presentamos que no llegaron a destino o, bueno, en el caso de la ley de deforestación. Yo creo que no se entendió bien qué era lo que proponía Cabildo Abierto. Vamos seguramente a insistir con eso. Vamos a insistir con el apoyo a las medianas, pequeñas y microempresas, las MIPIMES, vamos a seguir, digamos, con lo que para nosotros es muy importante, que es la educación. Y ahora nosotros, por ejemplo, desde el Ministerio firmamos un convenio de 600 subsidios para estudiantes de la Universidad de la República, con el rector de la universidad. Y creo que lo que Cabildo Abierto demuestra, que sus palabras y sus actos se demuestran con hechos. Fácticamente se llega a decir, bueno, no simplemente ofrecen o dicen esto o dicen lo otro. Creo que Cabildo Abierto, lo que está proponiendo y los proyectos de ley y demás, todos ellos van en beneficio de lo que son los reales problemas de la gente que entendemos nosotros. Entonces, el tema de la fiscalía, que nosotros lo dijimos de un principio, ahora los otros partidos también se dieron cuenta que estamos con un problema. Digo, creo de que hay... ¿Quién propone en el programa, por ejemplo, ir a esa idea de triunvirato que había promovido el diputado colorado Gustavo Zubía? Creemos de que esa puede ser una salida, pero entendemos de que está mal. Como está, digo... Ya que introduce ese punto, el programa habla, por ejemplo, de desideologización de la justicia. Dice, es imprescindible que se termine con el sesgo ideológico que pretenden imponer algunos magistrados en fuertes presiones de organizaciones internacionales, particularmente en los procesos vinculados al pasado reciente y a la ideología de género. La justicia no puede actuar como mecanismo de venganza y pasando por alto los principios generales del derecho. ¿De qué forma pretenden instrumentar ese punto sin pasar por arriba de un poder independiente del Estado? No, vamos a insistir, digamos, para que llegar a los consensos, a los acuerdos con los otros partidos, para tratar justamente de cambiar esa realidad. Porque una cosa es la teoría y a veces no se condice con lo que es la realidad. Bueno, supuestamente eso debería funcionar bárbaro, pero cada uno de los organismos, atrás de cada organismo hay una persona. Y cuando fallan las personas, a veces parece como que el Estado queda un poco inmóvil y dice, ah, no, estos no son independientes. En realidad la fiscalía no es independiente, no es parte del Poder Judicial, es parte del Poder Ejecutivo. Por lo cual creemos nosotros que sí se puede hacer. ¿Y cómo se arregla? Bueno, yo creo que los juristas tendrán la última palabra, pero lo que sí no puede pasar es que nosotros, por ejemplo, presentamos justamente para, en cierta forma, para tratar de arreglarlo, el proyecto de ley del prevaricato. Digo, ¿por qué se oponen los otros partidos? No lo sabemos. Digo, pero en realidad, ¿quién? Cuando una persona que ocupa un lugar en el cual es nada menos que administrar la justicia, administrar quién puede estar libre, ¿no? En el sentido de la libertad como uno de los derechos humanos más importantes. Y el que la administra, la administra con sesgo y la administra en base a su ideología, creo que de alguna manera eso debe ser, de alguna manera, revisto por el Estado. ¿Pero quién define que tiene un sesgo o una... Bueno, ahí en el proyecto nuestro era los propios jueces. Los jueces son jueces. Es peligroso igual eso, ¿no? Yo creo que no. Todas las instituciones tienen que tener algo, digamos, que de alguna manera marque o que de alguna manera esté atenta a que esté todo el mundo cumpliendo con lo que debe de hacer. Y así, por ejemplo, en los actos de corrupción. Todo el mundo habla de la corrupción, la corrupción. Bueno, hay una JUTEP y, digamos, debería de repente fortalecerse, ¿le? Pero si no existiera... Entonces, no entiendo por qué, digamos, entiendo los pensamientos corporativos y que, no, ¿cómo? Claro, es lógico que una asociación de fiscales diga, no, no, a nosotros que no nos controle nadie, ya está todo escrito, ya está todo... Cuando alguien se aparta, ya están las penalizaciones, ya está todo. ¿Pero en la realidad se da eso? No, no se da. Entonces, cuando todos nos asombramos, no, una determinada persona que es narcotraficante y que le dieron tres meses, digo... ¿Y el Estado qué hace antes? Bueno, la Suprema Corte acaba de sancionar a una jueza, justamente... Bueno, por suerte, digo, pero es un caso muy excepcional, ¿no? Son casos distintos la Suprema Corte, el Poder Judicial que es la Fiscalía. Claro, claro, claro. ¿Ustedes dónde ven el problema? ¿En la Fiscalía? Nosotros lo vemos en la Fiscalía. Pero la ley de prevaricato era para los jueces también. Se abarcaba también, pero en realidad era para la Fiscalía. Es difícil igual definir el sesgo, ¿no? Que alguien diga que otra persona tiene un sesgo. Es complicado para el que tuviera que hacerlo. Es complicado, pero es la propia justicia que lo tiene que dirimir. Bien. Raúl Lozano, muchísimas gracias por esto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Hacemos un corte al...